Música Sencillamente trato de mantener la llave cerrada la mayor parte del tiempo Nos bañamos como reclutas Música Hoy es el día que no me toca bañarme el cabello, pues no me demoro más de 3 minutos Paro al agua lluvia y con eso lo riego en mis matas Pues trato de bañarme lo más rápido posible De unos 5 minuticos Cuando me estoy cepillando cierro el grifo Tratando de que cuando se abra la llave no abrir al máximo El agua que sale de bañarnos pues la utilizamos en el inodoro Y cuando me estoy bañando cierro el grifo cuando me llevan a abonar Corregir las fugas de agua Pues estar pendiente de las goteritas Aprobado con Chayán La recolección del agua de la lavadora Se trata de acumular las cargas de ropa sucia como para lavar una vez por semana Música Cerrar la llave cuando estoy lavando la loza Reciclar la última lavada de la ropa que esa nos puede servir Pilas con el niño 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 Gracias por ver el video.